Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer la creación de un cuerpo de élite de 100 guardias rurales que participarán en operativos de la Marina y el Ejército en la Sierra de Michoacán. Ahorita hay un grupo de 100 fuerzas rurales que los dimos de alta como un grupo que acompaña directamente a operaciones especiales de la Secretaría y que son los únicos que tienen capacidad de movimiento, pero lo están haciendo acompañados de la autoridad y fundamentalmente ahorita en la sierra. Dijo que de los 3.300 autodefensas que han solicitado su incorporación se capacitan y se buscan los mejores perfiles para concluir la conformación de los cuerpos rurales en todos los municipios. La policía de proximidad, la rural, la que sería la policía de barrio o la más cercana a la población, tiene una capacitación totalmente distinta a lo que puede ser una policía de investigación, de análisis, de reacción o de incursión. Dijo que junto con la seguridad, los habitantes de la región donde se aplica el Acuerdo por la Seguridad y Desarrollo ya están viendo avances. Es que ellos sientan que es a través de las instituciones y que el gobierno federal no solo está trabajando en el tema de seguridad, sino del desarrollo integral. Consideró que los fundadores Hipólito Mora y José Manuel Mireles pueden decidir por integrarse a la Fuerza Rural o participar en las tareas de desarrollo. En este sentido, Hipólito se va a enterar en estos dos meses de todo lo que se ha avanzado en el desarrollo integral y el doctor Mireles pues será cosa de que se incorpore y vea cuáles son los temas que hemos trabajado en estas otras áreas. La semana pasada se acordaron dos tramos carreteros importantes. También estamos con los temas de empaque, de apoyos a los artesanos con el tema de verificación a los mezcaleros. Dijo que hay optimismo en los habitantes por el avance de los programas. Yo creo que eso ha sido el éxito de lo que está llevando ahorita Michoacán que es la coordinación absolutamente de todas las instancias independientemente de que falta mucho por hacer, pero vamos bien. El comisionado Castillo dijo que en días próximos habrá redistribución de elementos federales para reforzar la estrategia de seguridad y capacitación a los nuevos guardias rurales. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV.